Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que termine este video, ¿bien? ok En el video de hoy venía a comentarles que estoy, voy a, estoy haciendo nuevamente un videojuego En este caso, les comento, en el año 2018, más o menos en enero, en febrero de 2018 más o menos O sea, a finales de diciembre, una cosa así, de 2007-2018, yo estaba haciendo un videojuego que era un shooting up, básicamente Que es un matamarciano que se lo conocía, por estos lados, por la Sudamérica, lo conocíamos matamarciano básicamente Y estaba muy copado yo con ese shooting up, me gustaba mucho lo que estaba haciendo Después básicamente perdí el proyecto, tuve unos problemas, perdí el proyecto Y directamente lo dejé, si no recuerdo mal, lo dejé porque me trancaba con la parte de programación Que estaba queriendo implementar dos players y eso se me hizo una bola, se me hizo toda una complicación y lo dejé Pero bueno, en estos días, básicamente en miércoles, este miércoles pasado, empecé nuevamente Con la idea de que, ok, voy a hacer nuevamente este proyecto Y lo que particularmente lo que voy a mostrarles es lo que avancé en estos días Voy a mostrarles lo que avancé en estos días entre miércoles y viernes O sea, miércoles, jueves y viernes, tuve siendo este juego Entonces voy a comentarles básicamente, el primer día que fue el miércoles Empecé haciendo la parte gráfica, que en este caso era el player Lo que es la escena principal, que es esto Vamos a deshabilitar, de momento vamos a deshabilitar el canvas Y aquí tendríamos lo que sería Lo que yo empecé haciendo fue esto Usando un... Un Play Chordel, básicamente, que se llama Que es... Esto de ahí yo lo usé como Play Chordel, básicamente Es el chiquitito, es el... La nave... Bueno, vamos a poner tamaños reales también Esto... O este está bien Esto está bien Bueno, este... Las proporciones, en este caso, están un poco raras Pero ahora les voy a explicar por qué Después les explico por qué Esta pequeña es un... Lo que se conoce como Play Chordel, básicamente Es una... Algo de prueba Bien Lo hice con... Un Sprite, básicamente Esto es... Estos son un Sprite Estos son en 2D Mi idea siempre fue hacerlo en 3D Como están viendo aquí Que es un... Una nave en 3D Pero para empezar a programar Y según... Con... Con ese modelo en 2D Que... Realmente, no sé si... Creo que también voy a poner conmoción De usar la versión en 2D o en 3D Porque... No sé No me molesta igualmente No me molesta la versión en 2D Ojo Este Play Chordel Lo que yo usé como Play Chordel No me molesta Está lindo Está interesante Eso fue el primer día Lo que es la parte Me metí con lo que es la parte De comportamiento Que ya tenía un... Ya tenía un script de movimiento Pero tuve que corregirlo un poquito Tuve que pulirlo un poquito Limpiar Hacerlo un poco mejor ¿No? Ya el segundo día Me metí con lo que es Lo que es la parte de Las escenas Y en este caso Con lo que tiene que ver Con respecto al Al menú Y en el menú Me llevó bastante Rato Esto Lo que más me llevó Lo que más trabajo me dio Fue La bendita De momento Lo que me está dando mucho Me dio bastante problema Fue la parte del menú Bien Vamos a ver Esta es la escena de menú La escena de menú Digamos Lo que es la parte de jugar Opciones y salir Las tres cosas Están funcionales Y después En este caso Esta de aquí Sería la Como más Es un sistema Vamos a ver Vamos a ver Primero que Vamos a ver Como funciona Esto fue lo que Mayormente me estoy haciendo El día 2 Que sería el jueves Esto sería Como ven Aquí tenemos el menú Voy a deshabilitarme Yo un minuto Bien Ahí tenemos La parte de Gráficos La parte de Resoluciones simples Usar o no Usar Frame Rate O sea Incluso en vertical Y va a la parte De sonido Y aquí tenemos El menú Y podemos ir Para atrás Básicamente Y si yo Ahora por ejemplo Le doy A jugar O sea Salir Me cerraría El juego Básicamente Incluso funciona En Funciona En Leitor Incluso Podemos jugar ¿Verdad? Me tengo que adaptar Lo que tiene Que se ve Algo Ok Control P Estoy teniendo Ahora en este momento Estoy teniendo Un problema Con Control P Es para Entrar en modo Sincero De No deshabilite la opción es deshabilite el canvas de la pausa entonces no funciona ahora incluso bien como ven ya o sea tengo básicamente lo principal lo tengo que ser el comportamiento del personaje el disparo simple el sonido en este caso la música de fondo el sonido del disparo y el movimiento o sea básicamente el movimiento del personaje está más o menos bien me falta ya ahora me tengo que poner a trabajar bien en lo que es la parte de la interfase y ui en este caso la parte de los enemigos el spam de los enemigos y en este caso que de que se quiten las vidas y que se suele afecte el daño eso seguramente lo que me pueden hacer entre hoy y mañana bien pero lo principal que yo o sea lo yo en mi caso suelo empezar así suelo empezar de la primera escena para adelante básicamente y la primera escena siempre en juego es el menú bien la primera escena o sea me puse a hacer eso el jueves ya leo me puse a hacer con la parte de en este caso la parte de menú es ya tenía lo que tiene que ver con él no es que empecé de 0 con los minutos ya que particularmente yo tenía estos hace lo que tiene que ver con él esta imagen de fondo o sea las imágenes de fondo y lo que tiene que ver los botones ya los tenía porque en el otro en la versión anterior del proyecto yo había contacto había hablado con con un artista bien una persona que estaba que también está en esto que ahora de momento no recuerdo lo llama bien un nombre era un nickname y esa persona precisaba ayuda en con un script no voy a pensar funcionar el script porque básicamente eres artista no es el plomador entonces hicimos un intercambio él me hizo este diseño estos diseños que realmente son a ver los los botones están vacíos básicamente cuando están vacíos vamos a ver si los puedo mostrar voy a mostrarles básicamente que realmente no es que los botones sean de colores ni mucho menos el botón es blanco los botones son blancos básicamente entonces lo que yo hago básicamente es aplicar de color y ponerle cosas adentro y cosas por el estilo es lo que hice particularmente fue hacerme los botones y hacerme en este caso el diseño estará en 2d y también el fondo también creo que también me hizo el fondo no lo guardo mal pero bueno todo lo que es la parte diseño también me metí estos días es la parte diseño aparte ahora de la parte funcional de estos días ven aquí tenemos este es el el fondo y esto es la nave y seguramente ya le digo lo que me va quedando en estos días es meterme un poco más en la parte de ya meterme la parte de ui o sea en este caso es la interfase usuario del personaje que va donde va a estar la parte de recuento de días puntuación y en este caso la sí sí recuento de día y puntuación básicamente y ya me darme lo que es la parte de spam de enemigos o sea parte de spamear los enemigos y seguramente hacer un sistema de niveles en este caso que cuando matemos determinada cantidad de enemigos cambiamos de pasemos de nivel o que sea por el estilo no pretendo hacer un ah eso también era uno de los problemas que yo había tenido en la versión anterior del juego por lo cual también había abandonado porque de hecho es porque no supe en su momento no puse supe hacer un sistema de niveles y si no lo que había hecho yo mi juego lo que había mi juego lo que tenía era que un spam infinito y algo que yo detesto en los videojuegos es el spam infinito si yo detesto los juegos que son que no tienen una progresión de niveles o sea los juegos que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen infinitamente sin un sistema de niveles no me gusta entonces eso fue lo que creo que lo que más me limitó la vez anterior que yo estaba haciendo este juego pero bueno ya le digo este es el trabajo de tres días nada más ya estuve incluso haciendo una especie de bubils para para el celular a día de hoy estoy trabajando este juego para pc y para celulares también pero detalles que estoy viendo particularmente es que para celular voy a tener que hacer un formato apaisado así que tú juegues así con el móvil en este caso también puedes jugar con un tablet va a ser compatible con android 4.4 en adelante pero en este caso las que son lo que es la la versión de android no estoy trabajando en el mismo tiempo sino que lo que voy a hacer es que cuando termine la versión de pc me pondré a adaptar esa versión a android bien voy a terminar lo que voy a hacer particularmente optar fue eso porque incluso ya le digo es complicado es complicado hacer las dos cosas al mismo tiempo había jugado había empezado con esto había empezado por ejemplo con había empezado con esto que aquí como ven tenemos una parte de las opciones dice dónde esta es la parte escena aquí tengo uno que dice android my menú my menú android que sería este por ejemplo vamos a ver como sería my menú android ver como se ve el mymenu android que van a ver que no es igual no es exactamente igual porque incluso vamos a ponerlo en no tengo no está en android sería algo así como bueno más o menos ahí tendría que dar bueno esto seguramente se va a cambiar algunas cosas todavía están en cambio todavía pero como ven tengo jugar opciones no tengo salir porque tú entonces con android es que en android cuando tú forzas la salida del juego te tira un error entonces podría ponerle botón de salir si incluso si fijan lo que es la parte de opciones creo que la hice un poco más fácil incluso ven es un poco más simple básicamente porque realmente no vas a poner hay unas cuantas cosas como ven tenemos solamente la parte de audio y la parte de gráficos la solución es simple lo que tiene el vc en ese tipo de cosas en principio no me ha pasado a utilizarlas en en android pero bueno incluso si se fijan acá no hice un sistema de en la versión de android no hice un sistema de que la parte de opciones sea un segundo menú un segundo escena sino que lo hice simplemente habilitando y deshabilitando un canvas es un poco diferente y la escena por ejemplo vamos a ver la que es la escena de android lo que sería la escena de android sería la escena de juego la escena de android sería esta bien y la escena de android incluso bueno me falta por ejemplo meter acá el botón acá arriba todavía no tengo el botón acá arriba pero ya la idea es que cuando termine la versión principal me voy a meter un poquito más a meter la parte de android como ven lo hice es un poco diferente la versión de android es un poco diferente en la parte gráfica incluso le dije también el hecho 2160p porque yo sé que hay celulares a día de hoy que ya tienen las soluciones 2160p yo tengo las soluciones 4k el llamado 4k pero bueno incluso se fijan incluso las botones no están exactamente iguales van a ver que las botones no son exactamente iguales pausa pc por ejemplo vamos a ver pausa pc y en este caso el donde estaría el main menu escena de pc vamos a habilitar esto aquí van a ver que no es exactamente igual no es exactamente igual como ven este menú está un poco más trabajado vamos a ver este menú está un poco más trabajado lo que tiene que ver con los contornos de los botones está mucho más mucho más currado mucho más trabajado y los colores son mucho más planos básicamente los otros ya tenían una especie de transparencia que le puse ahí que no me gustó y esta particularmente a mí me gustó me gusta mucho esta parte y por eso particularmente me medí tanto me llevó casi un día o sea me llevó un par de casi 8 o 10 horas más o menos más de 10 horas fueron dos días haciendo esto haciendo que quede de esta forma que se vea de esta forma bien para mí es muy importante que este menú no fuera un menú de mierda no fuera un menú sencillito sino que tuviera en este caso esta estética en particular el hecho de que los botones estuvieran estuvieran todos bien aliñaditos estuvieran todos de una forma determinada que tuvieran estos bordes así estos bordes así que realcen la forma del botón para mí era muy importante esta estética del del la estética del del menú para mí era muy importante entonces por eso me metí tanto ya lio estuve casi dos días estuve haciendo esto y por eso creo yo que me quedó como a mí me gustaba como yo quería que quedara que quedara el menú básicamente y lo mismo que pretendo hacer con todo el resto del juego lo que voy a hacer ahora yo particularmente es eso es que todo en el juego me voy a meter hacer que quede perfecto que no haya nada no haya no hacer un juego a chapucero no no hacer que todo quede bien entonces puede ser que particularmente es que me llevó un me llevó tanto tiempo hacer ciertas cosas por ejemplo la parte del controlador del personaje yo pienso que lo podía si quisiera podía haber hecho completo en un día en el día mismo pero opté por hacerlo de esta forma como estoy haciendo ahora para hacerlo llevarme que me lleve mi tiempo pero hacerlo bien bien entonces bueno quería mostrarles eso comentarles eso seguramente entre entre lunes o estamos estos videos yo estoy grabando los sábados si yo entre sábado y domingo puedo lograr activar la parte de la interfase de UI y puedo hacer un spam básico de enemigos ¿bien? un spam básico de enemigos seguramente el lunes va a haber una void inicial en este caso esta void inicial sería con un sistema infinito un sistema infinito en principio voy a ver seguramente para el lunes si puedo liberarla si ya veo que el lunes no llego con eso seguramente voy a tener voy a esperar un par de días más hasta más o menos cuando pueda hacerlo pero creo que yo pienso que para el lunes va a estar esa primera build esta primera build que va a ser la la 0.6 seguramente porque yo a todo esto yo no la dije pero yo en este caso yo ya hice unas cuantas unas cuantas void de pruebas si se fijan acá yo tengo en este caso que company name product name y versión 0.5 ¿bien? esto también esto también es un playholder básicamente esto lo tenía yo en name main lo tenía yo como ven si se fijan este este de aquí vamos a ver este vamos a ver ven esto es una un playholder porque si se fijan tiene la misma nave que estaba este otro playholder de aquí esto de aquí es la misma nave que está aquí pero bueno salió lunes espero poder tener una build funcional que va a ser la 0.6 seguramente con un spawn de enemigo básico y con un sistema ya con un sistema de niveles perdón con un sistema de vidas funcional ¿bien? seguramente van a tener tres vidas inicialmente y después a lo largo del juego se van a poder ir ganando más vidas también yo pienso que eso estaría funcionar para el lunes ¿bien? poca cosa más que ver realmente vamos a ver y ya más o menos me voy a ir despidiendo vamos a ver 20 minutos bueno está bien para hacer que es un resumen del trabajo de tres días 20 minutos está bien nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego luego